Voy a pillar primero a Tami y yo Me la vas a tener que pillar tú primero Y vamos luego si queréis cambiando Dice, pero los rankings no empezaban desde Cobre, la temporada 3 Cuando venga el ranking 2.0 Claro, es lo que hemos explicado Explicado, o sea, explicado al principio del directo Gente, no confundáis las cosas que vienen Yo que sé, por ejemplo, el tema del arranque de la temporada 3 Con lo que viene para la temporada 1 Así que tened eso en cuenta La verdad, tenéis vídeos Y explicamos muy bien Pa aburrir, tenéis vídeos pa aburrir Aunque también, como digo, en el directo Lo hemos dicho No, mira, vamos a ir a Oregon, gente A Oregoncito, ¿sabes? Está guay, ¿eh? Todo esto es mucho más limpio A ver, se ve todo como mucho más cercano Antes como que parecía mucho, no sé, había mucho hueco, tío Mucho espacio Vale, ¿qué queréis hacer, Pablo? Bueno, coge tu Azami, ¿no? Vete una class o... Si, damos una class No, Valkyria, no, vete una class y puedes Vale, si, no, pero aunque sea para forzar el empate ¿Sabes? Así le enseñaba a Pablo la skin esa La 3 de esta rara Vale ¿La tiene guardia? Ah, es verdad Cierto, la villana Vale, a ver si... Pablo, take... Dale, dale Es que estaba explicando una cosa... Sí, pero eso... Vale De mi pelo, ¿eh? Por la gara Por la gara A ver si encuentro la skin para Valkyria, tío O sea, para el guardia Nada, me la paso ¿No es legendaria? ¿Se supone? Es que están desordenadas, tío Aquí están desordenadas Ah, podría haber... Aquí podría haber pillado otra skin, gente O sea, perdón, otra mira Que con guardia me gusta otra más ¿Te ha puesto la skin de...? No la puedo encontrar, tío Es que yo la tenía puesto en Valkyria Y aquí no está pesta por orden las cosas Es verdad, falso mi lado, tío Por la gara, ¿no? Tuve 400 y 600, tío Es verdad, no es cuenta, tío No, y es que encima no están por orden Porque si me dicen que están por orden Vale, pero es que están desordenadas, tío Joder A ver, si... Bueno... Melo, vente para acá Voy para allá Si pruebo a tirar una zami aquí ¿Tú crees que me cargaría la pelusa y el mozo? Voy a ver Vamos Vamos a pararlo Espera, espera, espera ¿Dónde? ¿Dónde ya estoy? Aquí, aquí, aquí Mira Ahí... Ahí no No, si acaso me lucis Ahí está Uy, si cargar absolutamente todo Vale, vale, vale Ah, bestial De, pero esto sí que se le... Bueno, sí, claro Se lo carga igual, ¿no? Sí, todo, todo A ver Esa sí que no creo que la rompas, ¿eh? O sea, la de Ruin no creo que la rompas No, no Joder Uy Me ha metido un fanbombazo abajo Y lo peor que saca nada a nivel ni para mí, ¿sabes? Me cago en 10 Ay, es que estaba mal, pues ¿No? Uno de arriba en Armería Jolando puertas, ¿vale? Estás en cocina, la rata esta Madre mía en cocina La rata ¿Es un pavo o no, Melo? Madre mía Ya estaba arriba, ¿eh? O sea, estaba holdeando Pero ha roto la cámara y se ha pirado La blanca va a ser uno Vale, la blanca ha muerto No, Melo, veniste a Hs, ¿eh, tú? What? No tengo que mentirar eso Te abren, ¿eh? Yo aguantaba ahí para acá Oh, qué pena, tío El puto futbolín, le da al puto futbolín No Mira, a la gente le da al puto futbolín Lo he visto, vale, te lo he visto Lo he visto El de Venerciaga Tres de cuatro rondas FK Y ahora se hace 4K, tío No entiendo No, igualmente buena, ¿eh? Vale, vamos igualmente aquí Cógete tú a Zami, ¿vale? Sí, dale, dale Toma ¿Qué coño pilló? El pavo entra con toda su polla, tío Le da igual Con su polla gorda, tío Mira, voy a cogerme un mute Ya que nadie habrá rotaciones Hostias, tío Voy a hacer Buena onda Aunque fuese Éramos dos para cuatro, ¿no? Es que el pavo ha entrado súper decidido, tío Sin mirar ático No sé ¿Eso quién? El ace, el que me ha matado, tío Ah, el de Venerciaga Sí, sí, sí Claro, antes de que yo le matase a la gridlock El pavo Bueno, justo cuando he matado a la gridlock He entrado ya por el bridge El pavo ya me había entrado, tío Por la puerta Yo te digo Yo solo digo Que hay desconfianza de todo el mundo O tal cual, ¿eh? Ha entrado desde... O sea, tú lo has visto Sí Eso, ha ido directo a cocina Ha tirado granada Y hace seguido Se ha ido para la principal Escúchame Esto no es lo fuerte ¿Sabes por qué? Porque voy a poner una Zami, bro Vale ¿Y para qué? No lo sé, pero bueno No, porque no Para hacer wallbang y tal Me van a tener que tirar una piña Ah, vale No, no, no No, no, no No, no, no Su puta madre, tío Su puta madre, tío No, no, no No reinforce No, no Ya, 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 ya ¿En serio? No, ya no Esto no vale para nada Esto no vale para nada Vale, ojito con la granada O sea, con la rotación de punto, ¿vale? Que es donde me tiró el tío la granada Aunque no estaba ahí Y me la pegó el comité Aquí va a tirar igualmente la granada Así que me quito Aquí si yo... Ah, si yo la pongo aquí, gente No Es que estamos matando gente Yo estando aquí Te dice algo Es que me dice mi colega Bro, no, escucho Tengo tu bajo, tío Sí, yo también lo escucho bajito No, escucho tu bajo, tío Vale, ojito ahí con la granada Desde abajo, ¿vale? ¿Aquí? ¿En serio? Ahí, ahí, ahí Cuidado, cuidado Me han tirado Te... Sloth Al lobby Vale, en principio El light do es este Puede cubrirla en casa ¿Tengo va a ser? Sí Me tiró en cuanto pueda, eh Te lo digo ¿Y Ari? El enemigo ha encontrado una bomba Ya sabes ¿Tienes gente que cocina? Sí, tienes gente que cocina No vi cocina todavía Sí, tienes gente que cocina Todo el reto Vale, gente conmigo Dronleando Uy, le juego agresivo, eh Muerto uno que no sé quién coñera Iku muerto Muerto Maury No, Maury no está muerto ¿Qué hace prefer ahí el pavo puto listo de mierda asqueroso? ¿Es de Meneciega? Sí Yo te digo ¡Listo de mierda, tío! Nada, hay uno en aquí Otro ventana Grande Sí Mete para atrás, Ari Sí, voy Mete más atrás, más atrás Madre ¡Hala, hala, hala! ¡Epa! ¡Qué susto! Madre mía ¡Ay, ay, ay! Corre como un camosina Vale, te cuento ¿Tienes uno en ático o tienes otro en...? Uy, ventana grande Ojo, ventana grande Vale, uno a bridge, ¿vale? Vale, ático, ventana grande y bridge ¿Ojito bridge? ¿Lo escuchas muy cerca? Ventana grande Muerto, ventana grande Ojo, trofeo Trofeo, uno Oso Está ahí ¿Me da licencia? No voy a caber Me cago en 10 Su puta madre Si me lo tiran entre, lo mataba, tío No cabía, tío Mira, me comía el otro Que estaba por ahí por la izquierda, tío Qué pena Es que la porra, tío Ya sabes Está poco del año y se infla Eh, ¿han cogido al Azami? Ah, han cogido al Azami todo rápido, tío Ah, ¿quieres tú al gollo o tú? Tú ya estabas jugando No, voy yo con... ¿Qué vamos ahora, abajo? ¿Vamos abajo, tío? Arriba no somos capaces Vale, voy con smoke Pillo escudo Y cago en SMG esto, tío Vale, vamos ahí a tope Este... Está de lo que está Espera ahí, barro Vale Un Jager y tal Me vendría bien, eh Ari o... Yo es que soy full gollo, tío Full bigotitos Yo soy full gollo ahora, tío Y no, gente El foo, el campo visual no está en consola Solo en PC Yo más que nada por dejar a los demás Como tal, sí que me apetece jugar con Azami por eso Yo es que soy un egoísta, bromo Ya, ya lo sabía No, ya va, amigos, va ¿Qué te ha gustado esto? Yo creo que incluso Dejamos que pierdan Dejamos perder, ¿no? No, dejamos que pierdan ellos Vale, Ari Cuando tú quieras los Jager, ¿vale? Bromo mínimo dos y uno al fondo, ¿vale? O sea, pon todos aquí En cuanto me ponga así a darle... A jugar ¿Sabes? Me pongo a tope No sé qué va a querer hacer el combi No sé qué va a hacer la Azami No sé qué coño va a hacer la Azami La Azami está trabajando aún Vale, pues... ¿Qué coño hemos hecho aquí, tío? Qué buena Pues mira, soleando Y al final se llevaba Es cosa mía Las copetas se abre más, tío Vaya boquetes que pega, tú Me he hecho grito Me he quedado turiendo la vaina esta Vale, bunker van a atacar Acaban de romper los Azami de bunker Hay gente de bunker, ¿no? Sí, sí, hay gente Normalmente no pusean Están ahí gastando cosillas Ahora he destruido uno Me queda otro más, ¿vale? Aguantamos esto Bien, a lo mejor Me tendría que ir yo a Freezer Pero me apetece cero Me la ha roto, ¿vale? Vale, tengo en la mente Una BS más, ¿vale? No he visto el de... Ahí sale Ojo Freezer ahora Escucho pasos por atrás Tengo una de las botas por aquí Voy a aguantar yo aquí Si no va a bajar ¿Cómo está eso? Trampilla es eso, ¿no? No lo sé ¿Van a irse a ir con ti? Ari ha entrado uno, ¿vale? Y Ana Sí, muerta Vale Muerta otra ¿Tenemos acceso? Vale Piquea un momento para puerta, Ari Y dispara Vale, Ari Vale, nada Vale ¿Vas a difusión? ¿Vas a Ari? ¿Vas a llegar? ¿Vas a llegar? Voy, ¿eh? La caja, la caja La mierda Es súper gordo Ah, tranqui, no No está la caja Se ha pirado, ¿eh? Sí, se ha pirado ya Tenemos sedes igualmente con Ari Va a estar pegada a la derecha Fíjate lo que te digo No, se ha pirado, se ha pirado Vale, Freezer Vale, pues... Freezer Freezer, Freezer es calidad No, no, no ¡Madrid! ¿Qué me parió? ¿Me bajan dos? ¿Dos? Freezer ¿Están los ahí? Ok ¿Tres? Dos, dos, dos Ahí con eso mismo, espérate Aguanta, ¿vale? Yo sube, yo sube Tengo los humos Yo le picaba y lo mataba a ti El último seguramente Seré para vencer ¿A detrás? Cuidado que nos naga la enfilada ¿Qué susto has pegado tú? Buena, Paco Buena, me estaba viendo que nos... Ari, me estaba viendo que nos mataron dos a la vez tú Mira esto Diga, me cago un día Ay, la madre Que me parió, tío Esperaba que venía por el main, tío Ay, ya está Fuera el juego Venga, se viene Y se me da absolutamente todo el PC Y se me pone el juego en ventana Toma Eh, no, ya está Yo para eso corto directo Yo tenía que jugarse Eh, me coge un jackal tú Para no ver que está abierto ¡Eh, pipa! A ver, sí, compañero Tiene que sonar justo en 3 2 1 No quiere sonar No quiere sonar ¿Sí? Sí, sí Pipa Muchas gracias por su atención, compañero A ver si suena El principio la tienes ahí guardada, eh Vale, ¿ahora qué? Perdón, estaba muteada, tío Nah, bromita, bromita Bromita Ay Si te van a aparecer el tema de suscripciones Es porque va con ¿Lleva a sonado? Ah, pues sí, ya me ha sonado Es de hace 3 minutos, no lo había visto, tío Hostia La siento mucho igualmente Muchas gracias, Pipa Y muchas gracias a Juanator Pensaba que no había sonado, tío Porque aparecía justo ahí Entonces es que estás hablando un poquito Me aparecían a mí pocos mensajes Muchas gracias, compañero Tanto a Pipa Pipa Preso el plazo de Prank Como a Juanator O Juanator Vale, muchas gracias Preso el plazo de Prank igualmente Welcome, welcome Me escucháis Me escucháis, ¿verdad? Legal Aruni Vale, no tienen esto Buah, buah Ah, sí tienen ¿Qué tienen? Vale Ah Sí, a bueno, ahora va a decirlo A ver si puedo cambiar de personaje Digo Bueno, si no Tiempo a mí de milagro Ha llamado a Tiempo de milagro Ojo aquí Ojo aquí Spampey que entorba Uy, también se ve el jackal, tío ¿Qué tenemos aquí, coño? Hay un euro, ¿eh? Por toda la cara No voy ahí, toma Se mete a saco el pavo, ¿eh? Te tiro una peña aquí Por si quieres Gracias, posible que no me vea un culo Vamos a ver si podemos hacer algo por aquí, chavalería Bueno, muy tocado, ¿vale? Vampire Gracias, compañero La vida del independizado La verdad es que es muy bien, ¿eh? Voy a sumarme, ¿vale, adiós? Vale Las Ah, vale, el nuestro Vale, con un momento Ahora hay que droneo, ¿vale? Vale, muertos llegan Casi eso Eh, ojito atrás Oh, no me ha dado tiempo Bueno ¿Me ha dado ayuda? Vale, sí Por el recorrido, gente No me daba tiempo Por el teclado, tío Uno metido en la típica, ¿vale? Entra y te lo come, Javi Derecha, derecha Me he vuelto Último trofeo Con esto Vale, trofeo Aguanta que... Bueno, está plantado Perfecto La albro se ha metido dentro del puto por la cara Está de chiri Habéis abierto derecha vosotros aquí No, tío, si es que está a todo el puto libre Ah, vale Me va a meter con un pepo Capaz Con la cara Mirálo por la cara, ¿eh? Eh, ojito Blancas, blancas, blancas Sí, lo estabas escuchando Guau, liadita este Este pobre No me ha acabado ya 0-4 Ah, si haberlo jugado he dicho Vale, ahora entiendo como Porque vamos así Pues este pavo Se ha metido dentro del punto Literalmente Yendo Agachado Azurratilla Es que no me parece lo del Tapstops, tío Para ver qué rango ha sido Qué niveles y tal, tío Pues va a ser la primera del día perdida, ¿eh, Pablo? ¿Y Ari? Pues... Veremos La verdad Veremos Y gente, no sé si hacer hoy en 12 horas, la verdad Hoy no lo sé si hacer Por mí encantado, ¿eh? Bueno, por mí encantado A ver, que depende únicamente de mí No lo sé Depende de cómo estés Si Pablo me ha acompañado durante mucho tiempo Y vi viendo a gente conmigo y tal Sí Vamos a jugar con la media con el punto final Muy bien, párate Tocaísimo dice Y está tope ¿Eso he dicho yo? ¿He dicho yo en esta ronda de está tocaísimo? No sé No pasa nada Es como el Agustín, ¿no? En plan No, el Pereira Menos 120 y le ha dado 5, ¿sabes? Menos 90 y le ha dado 3 ¿Tú te acuerdas? El hiperscape total ¡Uno y mi dame! Espero estés muy bien Otro mesesito Muchas gracias Isabela Muchas gracias Isabela Muchísimas gracias Eh, nueve Ya, muchas gracias Muchísimas gracias Lo de las nueve Es tipo de Rack No llega para esta temporada, tío Es temporada 3 Es temporada 3 Pues te digo Lo de hyperscape Tú eras una locura Seritalmente Le daba un tiro a alguien Uno de vida Y digo, tío Está tope Era un juego muy chulo Muy divertido Mira cómo ha ido Tengo mala suerte Tengo mala suerte, eh Los juegos donde somos buenos Y se nos va guay Cierran el año, tío Somos de gracias, tío Vale, están abajo en azul Podríamos tomar túnel rápido, eh Daros la media vuelta, tú Ir para la zona de obras Ahora Ahora, sí Han chepado túnel, tú Va, pusiamos esto rápido Oye, Aria A tiempo, que grande Ojo Ojo a la puerta esta Taran ¿Qué hay ahí? Tengo, tengo Sledge, eh Vete todo, vete todo Voy a tirar la ceña al fondo Tipo de la puerta Vale Vamos para adelante Muy bien, fíjate Han cerrado esto Dale, dale Vamos a meterlo aquí Ojo Ojo a la puerta esta ¿Muerto puerta? Vamos a meterle, Pablo Vete, vete Eh, cubre mi escalera Vale, cubre mi escalera Voy pasando, eh Ojo esta escalera Vale, aquí hay nadie, eh Hay una persona adentro Debería morir ya Vale, vámonos Eh, Freezer Eh, Ari, cubre Freezer Vale, uno más en brecha Eh, conector, vale Sí, sí Una Freezer Para atrás Vale, Freezer y conector Bueno Ando me nadie a punto Ando me nadie a punto Sí, sí, sí Oh Vale Se iba a disparar justo Mira tú, visto Han cerrado todo Todo congelador Sí Nada, fui Fui a ayudarte, tío Y me vino para atrás el pavo Y una Ah, vale Tendría que haber ido contigo igualmente Eh, trole, yo creo ¿Conmigo dices? Sí, sí Tendría que haberme metido contigo Claro, y que uno rotara Por eso En plan, que uno Vale Me quedé cortando el paseo No sé por qué, tío Mira, este pobre Bueno, este es el 1-4 Este no se lo hace Vale Que va, que va Vale, va corriendo A ver, se mete a Pocajarro No le digáis nada Vale, lo acabo de escuchar Uh, espérate, espérate ¿Queréis que la hace? Yo creo que la caga Yo creo que Pero además lo tiene en rojo Va a pinkearle cinco veces Ahí lo tienes Es un ping El nivel, tío Que era Intux Realmente buena partida No se puede haber hecho mucho más NT, NT NT, no pasa nada No se puede haber hecho todo el día No pasa nada 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 No pasa nada